¿Qué nos hace humanos? ¿Será que nuestros corazones hacen mucho más que bombear sangre? ¿O que sin importar cuántas veces caigamos, nos seguimos levantando? Tal vez sea nuestra capacidad de reírnos de nosotros mismos. ¿O que todos hemos experimentado el poder de un abrazo? Quizás sea el hecho de que estamos dispuestos a compartir, incluso cuando no tenemos mucho que dar. La realidad es que no importa quiénes somos, dónde nacimos o qué hacemos para ganarnos la vida, todos somos humanos. Y sin embargo, la discriminación, el rechazo y la exclusión continúan propagándose. El 76% de los latinos sienten que no pueden ser ellos mismos en su trabajo. Muchos hispanos son insultados a diario por hablar español en público. Si las cosas no cambian, a nuestras hijas se les pagará un 47% menos solo porque son latinas. En la Fundación We Are All Human, nuestra misión es recordarle a la gente que todos pertenecemos a la misma familia humana, que lo que les sucede a uno afecta al otro. Lanzamos Hispanic Star para ayudar a cambiar la percepción de invisibles a visibles, de negativos a positivos, de quienes reciben a quienes crean. Hispanic Star es un poderoso símbolo que nos une a todos y muestra las increíbles contribuciones de los latinos. Más de 260 empresas han firmado la promesa hispana para involucrar y elevar a los latinos como empleados, miembros de la comunidad y consumidores. Nuestro objetivo es convertirnos en la red más grande de latinos que se apoyan entre sí. Hispanic Star ha reunido a más de un centenar de organizaciones y líderes latinos a través de la Hispanic Star Alliance y ha creado 22 centros de actividad Hispanic Star en todo el país. A través de nuestras campañas de ayuda, hemos apoyado más de 1.5 millones de latinos afectados por COVID-19 en 50 ciudades. Haremos lo que sea necesario para aumentar la visibilidad de los latinos a través de libros, infographics, factivismo y campañas de concientización. Conectamos empresas, organizaciones, deportes, celebridades y el sector público para ayudar a los hispanos a desarrollar todo su potencial, para ayudar a los hispanos a acelerar su progreso. No nos detendremos hasta que el trabajo esté terminado, porque lo que es bueno para los hispanos es bueno para América. Somos Hispanic Star y juntos brillamos.